hola hola qué tal bien seguidores ustedes tenemos esta chuletona aquí en el mercado de michuca tenemos este mueble es reforzado miren los interiores a súper bien y la pecera es de 300 litros ya trae su tapa y la lámpara cambia de colores está en azul en blanco y me encanta en blanco aquí está el teléfono para cualquier cotización y nos pueden llamar también manejamos las de grapa que son estas ya no traen esquinas y también manejamos este es de 120 y este es de 77 de largo más bien 70 de largo en terminación grapa miren señores de esquinas y de este lado también tenemos los famosos nemitos de fren villegas están en 350 señores y tenemos esta chuletona también es panorámica ya no trae esquinas de 60 centímetros de largo 100 litros y tenemos esta de 60 litros con backfilter con tapadera y su mueble a muy buen precio bueno nosotros somos acuarecitos y nos vemos hasta el próximo vídeo no 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 no